¡Consentimiento para ti, papá! Celestino Yupa, en el cielo Te canta, tribo, Melky Yupa Muerte, maldita muerte Que lo lleves a mi padre amado Dime cuánto te debía Para que lleves a mi padre amado Para que quite de eso que dijo Dios mío, dime cómo hago Para tenerlo otra vez conmigo Me hace tanto, tanto falta Mi alegría no está completa Te extraño mucho, mucho, papá Dios mío, dime cómo hago Para tenerlo otra vez conmigo Te extraño, papá Nada, ya no es igual Con tu pastilla, padre querido Solo me queda llorar Tu pastilla, padre querido ¿Dónde estás? ¿Por qué no regresas? Me pregunto si algún día volverás Con legrimas en mis ojos Pero será imposible Pero será imposible Me pregunto si algún día volverás Papá, nos veremos en otro mundo Papá, guíganos a tus hijos y a tu esposa Nunca, nunca te olvides Así nos vamos A todo el Perú Siempre con Producciones López Vamos, Pablito López Y Carlina Estudio Trabajando siempre por el Perú Así tocan los majas del Perú Con mucho cariño y amor Para todos los padres Del Perú y del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.